Definitivamente estamos en una economía indexada, donde todo sube mes a mes, a veces semana a semana, a veces a diario. Le debe pasar a usted cuando va al supermercado, a la verdulería. Mañana le indica a conocer el aumento de precios del mes de marzo, que probablemente esté entre el 6,5% y el 7%. En concreto, el combustible, según lo que anunció ayer la Secretaría de Energía de Nación, en acuerdo con las petroleras, que no están muy del todo de acuerdo con este entendimiento que se alcanzó, querían más, va a aumentar 4% desde abril hasta agosto inclusive. El aumento de abril va a ser pasado mañana, sábado, con lo cual, si usted quiere ahorrarse ese 4%, va a tener que cargar hoy o mañana. Ya a primer minuto del fin de semana tenemos el incremento del combustible de todas las petroleras, fundamentalmente de YPF, que tiene más del 50% del mercado, y las otras. 4%, pero se va a extender hasta agosto. En agosto son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Veremos qué pasa desde el punto de vista electoral, político, qué cambio puede haber en la cuestión cambiaria. Esto lleva a certidumbre. Tiene un costado positivo y uno negativo. Yo sé que más de uno que está mirando en casa dice, ¿cuál es el costado positivo que aumenta el combustible? 4%. Y lo positivo es que solamente 4%, porque podría ser más. Ahora van a ver ustedes en placa la evolución de algunas variables que claramente indicaban que las petroleras le estaban pidiendo al gobierno, como es un elemento regulado, un incremento mayor, pero el gobierno, como sabe, que tiene un efecto sobre el resto de la economía, sobre la logística, el transporte, buscó que el incremento sea menor. 4% el acuerdo mensual. Fíjense lo siguiente, desde diciembre hasta marzo, y acá está una explicación clara de por qué venía atrasado el aumento del combustible, de diciembre a marzo, 17% subió el combustible. ¿Cuánto fue la inflación de referencia general del periodo? 10 puntos más. Fue de 27%. Hay un atraso de 10 puntos, por lo menos, siguiendo la inflación. No es lineal esto, porque el combustible, como decíamos recién, termina irradiando al resto de la economía y genera encarecimiento del transporte de la mercadería, del transporte urbano, de los taxis, bueno, de todo, porque todo se mueve con el combustible en el mundo occidental. Y finalmente, este dato para tener en cuenta, fíjense, lo que subió la nafta en el último año, 83%, que claro, es mucho, y eso lo notamos, hoy por hoy, llenar un tanque, digamos, no baja de los 10.000 pesos, digo, no baja, puede estar en 11.000, 11.500, después de la capacidad que tenga, y obviamente el tipo de combustible que usted esté cargando. Yo le estoy hablando de la nafta super, no la premium. Y en el mismo periodo, la inflación fue del 102.5%, con lo cual hay prácticamente 20 puntos porcentuales de atraso. 10 puntos del último cuatrimestre, 20 puntos en el último año. Por eso las petroleras iban por un pedido de mayor incremento y el gobierno buscó atenuar un poco, porque además hay un compromiso de mayor producción hidrocarburífera en Vaca Muerta, que esto termine generando mayor caudal de lo que se denomina el barril criollo, menos importación de combustible, y además hay una cuestión, producto de la sequía hay menos que transportar del campo, y eso genera menor demanda de gasoil, que es un combustible que ha subido por encima de la media. En síntesis, a partir del sábado, 4% de incremento, parece mucho, pero es menos de lo que pedían las petroleras.